Secretarios, secretarios y colaboradores de este Comité Legislativo Estatal que hoy nos acompaña. Este fin de semana, los ciudadanos nos unimos a lanzar la voz en contra de un acto más de uso de poder y autoritarismo que el gobierno de Morena llevó a favor. Lamentablemente, como ya lo vimos nuevamente, Morena hizo uso de su mayoría en el Senado y aprobó una ley con la que se busca rellenar a México y a su democracia, el plan B de la reforma electoral. Con este plan B, nuestro órgano electoral perderá muchas capacidades como la de regular las campañas y la propaganda gubernamental. Ahora, el INE estará incapacitado para la instalación de las casillas, el traslado de los patentes electorales y para capacitar a los funcionarios electorales. Como ya lo hemos expresado antes, este plan B de López Obrador es una reforma tóxica y que afectará de una manera muy importante y negativa las elecciones del 2024. Además de que es una reforma regresiva que echará bajo todo el avance que el país ha logrado en muchos años. De acuerdo con los efectos, esta reforma pide muchas contradicciones con la Constitución y es destructiva, pues acabará el servicio profesional de carrera, el cual hace posible la organización de los comicios. Tantanía es que organismos internacionales se han posicionado en contra de ella y en contra de las relaciones que están a punto de cometerse en México en cuanto a dicha reforma en vigor. Esta reforma solo demuestra el miedo que tiene Morena en las próximas elecciones y no están seguros de mantener el mismo número de votos y de simpatizantes para el siguiente año. Por estas y muchas razones más, este domingo los ciudadanos que quieren mantener a un México libre se congregaron en distintas ciudades del país para decirle no a un gobierno que quiere obtenerlos y censurar su voz. En Acción Nacional no defendemos privilegios, defendemos a una institución que ha luchado muchos años para que los ciudadanos podamos emitir nuestro voto y elegir a quienes serán nuestros gobernantes. Vamos a seguir defendiendo esa libertad y a un México democrático sin autoritarismos todos los días y hasta las últimas consecuencias. Así, le decimos a los mexicanos y especialmente a los brazozanos que cuentan con el PAN para defender su derecho a elegir sin miedo a ser timados. Muchas gracias. Licenciada Aina, ¿nos podría decir los nombres de quienes nos acompañan? Licenciado, por favor. Que se presentan, por favor. Mi nombre es Romero Plantas, soy secretaria de la Federación de Tributación de Tributación de Trabajos. Buenos días, Rosario Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Regulación de Trabajos. Buenos días, Secretaria de Comunidad de Trabajos. Segridad García Gabriel, secretaria del Cérdalo Vivo. Alina Eugenio Andrade García, Secretaria de Comunicación Buenos días, Alicia Lara Gómez, Secretaria de Promoción y Protección de los Derechos Humanos Buenos días, Alberto Ponce, Secretaria de Participación Ciudadana